Adiós Yo voy por el mundo tirando a una esposa más linda y fingida que un día conocí Que corran los meses, que corran los años, jamás a tu lado jamás volveré Mi alma está llena de mil desengaños y tú has matado mi amor y mi placer Te ensañaste del barrio que tanto te amaba, destruyendo su nido con tanta maldad Y huyendo de amores y luces sagradas y hinchaste en el fango de la oscuridad No soy ya tu siervo ni soy ya tu amado, estoy libertado comienzo a vivir Por eso quisiera olvidar el pasado por ti, aleboza ya no quiero sufrir Y sigue en tu carro y adiós venencita, te aduro que aumentes tu loca ambición Quizá una mañana tu norte maldita te enseñe el sendero de tu perdición Adiós para siempre mujer ambiciosa, perdón de mis labios jamás te oirás Tu culpa es enorme, montaña escabrosa que solo del tiempo allá no podrá No busque en el mundo la senda dichosa, por donde cruzara el barro cantó Y ayer por desgracia tu alma en tu boca cantaba en tu puerta Novela de amor